Luego de varios intentos fallidos, a partir del 6 de noviembre, los habitantes de la zona metropolitana de Oaxaca enfrentarán un incremento en el costo del pasaje de autobús, pasando de 8 a 10 pesos. Esta decisión fue anunciada por la secretaria de movilidad, Claudia de Jibes Mendoza, quien asegura se sustenta en un estudio que revela un costo técnico de 12 pesos por viaje. Ha decidido establecer, a partir de este estudio, que se realizó una tarifa de 10 pesos, un ajuste de la tarifa que actualmente es de 8 pesos a 10 pesos, y que esta tarifa entrará en vigor a partir del próximo martes 6 de noviembre. La secretaria argumentó que la falta de inversión en el transporte público en años anteriores ha deteriorado las condiciones del servicio. No obstante, resulta contradictorio que el gobierno actual haya impulsado proyectos como el Citibus, el cual fue calificado como inviable por el propio gobernador a inicios del 2023. La decisión de aumentar la tarifa ha sido publicada en el periódico oficial del Estado, pero es llamativo que la conferencia de prensa no haya sido transmitida en vivo, tal y como lo acostumbra esta administración.